Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de un animal realmente único, pero con una historia que puede resultar un tanto triste. Les presento al tejón de miel, o también conocido como tejón melero. A pesar de su nombre, este mamífero cautivador no está relacionado con la producción de miel. Su hogar abarca regiones de África, la India y partes del suroeste de Asia. Con un cuerpo robusto, patas cortas y una cabeza ancha, su aspecto es inconfundible. Su pelaje puede variar en tonos desde el gris hasta el marrón oscuro, y su característica más impresionante es su mandíbula y cráneo fuertemente desarrollados, diseñados para romper los panales de abejas. Sin embargo, la fascinación de su dieta nos lleva a un lugar agridulce. A pesar de no tener nada que ver con la producción de miel, este tejón tiene un apetito por las abejas. Es capaz de abrir los panales y disfrutar tanto de las larvas como de la miel, enfrentando las picaduras de las abejas en el proceso. Es una imagen impresionante de supervivencia, aunque también trae consigo cierta tristeza por la tensión entre el tejón y las abejas. Este solitario animal no es agresivo a menos que se sienta amenazado. En momentos de peligro, emite un olor desagradable como un último recurso de defensa. Imaginen enfrentarse a la amenaza de las abejas y a un olor penetrante al mismo tiempo. Si bien puede ser considerado una molestia para los apicultores en ciertas áreas, el tejón de miel desempeña un papel ecológico crucial. Ayuda a mantener a raya a las plagas y contribuye a la dispersión de semillas debido a su variada dieta. Entonces aquí estamos explorando el mundo intrigante y agridulce del tejón de miel. Si esta historia única pero triste te ha cautivado, déjame saber en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más exploraciones de la sorprendente vida silvestre. Hasta la próxima.